El presidente sirio Bashar al-Assad ha asegurado a su homólogo ruso Vladimir Putin que su administración respetará el alto al fuego que planean las partes. El acuerdo fue logrado gracias a Moscú y Washington y la tregua comenzará a partir del viernes a la medianoche. En una conversación telefónica, Assad y Putin coincidieron en la necesidad de continuar la guerra contra los grupos calificados como terroristas. Sin embargo, un negociador jefe de la oposición siria declara que las fuerzas rebeldes todavía deben decidir si quieren adherirse a la tregua. Previamente, la oposición sometió el alto al fuego a una serie de condiciones. Entre ellas se incluye el final a los bloqueos, la liberación de detenidos y el fin a los ataques aéreos. Putin también ha tratado telefónicamente el alto al fuego con el rey Salman de Arabia Saudí y con el presidente iraní, Hassan Rouhani. El rey Salman declara que su país trabajará con Rusia para hacer que la tregua sea un éxito, mientras Rouhani declara que la lucha contra los terroristas continuará. CCTV en español.